Bueno, hoy me tocó estar a mí, súper emocionado y súper contento, hay que seguir laburando y tratar de estar siempre en lo más alto, sumar buenos puntos y bueno, ya pensar en la próxima para ser lo mejor que se puede. 12 vueltas que fueron interminables, imagino. Sí, la verdad que es algo malo, no puedo superar a la Fully y después se me hizo interminable, no terminaba más, no me mostraba más el cartón y estaba vuelta, pero bueno, venía tranquilo, lo vi un par de veces a Manuel y cerca, me cuidé, pero bien, contento, fue una carrera muy linda, yo la tengo que disfrutar. ¿Agradecerle a quién? No, agradecerle al grupo de amigos que tengo que vinieron un montón y somos como 15 y sin ellos no puedo estar, agradecerle a Pablo Gutiérrez por el motor que me da, que la verdad que se portó muy bien, anda muy fuerte y laburo todas las carreras y yo sé que anda bien, se lo merece él más que nadie. Bueno, a Lucas Grandini que me da una mano muy grande, agradecerle a toda mi familia, a mi abuela, a mi vieja, a mi hermana, a mi tía, a todos los que me están escuchando. Un saludo especial para mi novia también que me banca mucho, así que, bueno, y a todos, ah, y principalmente también a todos mis sponsors, porque, como está la situación hoy, ellos me dan una mano muy grande para que vengan a correr, así que, también hacia ellos, un saludo y un agradecimiento muy grande. Disfrutaron, nos vemos en Galvez. Muchísimas gracias y sí, nos vemos en Galvez. Bueno, Nico, vos bien decías, agradecías y bueno, un poco detallabas cómo fue la carrera, ¿qué te pareció el circuito? ¿Qué te pareció este año el CAM aquí en San Carlos Sur? No, la verdad que el circuito estaba un poco distinto de la mañana y el pasado, pero, la verdad que corrimos en la final en un circuito que estaba muy prolijo, muy bien presentado, se portó muy bien y en el transcurso de las vueltas, así que, bueno, no, no, el circuito la verdad que estaba bien presentado. Nico, ¿de dónde sos y, bueno, cómo vas en el campeonato? Soy de Juntidiano Ponce y estoy sexto en el campeonato, así que, bueno, son buenos puntos. ¿Cómo fue esa carrera? ¿De semáforo a bandera? Sí, la verdad que sí, pudimos picar en punta. Bueno, después, con un radio de giro bastante bueno, pudimos aguantar todas las vueltas y llevarnos la victoria. ¿Fin de semana redondito? Sí, la verdad que sí, un fin de semana muy lindo. Pudimos llevarnos la serie y la final a nuestra casa. Somos testigos que se ha trabajado mucho en lo previo para justamente lograr este buen resultado. Sí, sí, trabajamos mucho en el chasis. Mi preparador también me da un motorazo. Bueno, esto es algo increíble. ¿Agradecerle a quién? Déjame agradecerle a Mecenas Racing, a Urdeales Racing, a mi familia, la verdad que estamos pasando un momento difícil con mi papá, a Marcelo Fenoglio y, bueno, a toda la gente que me apoya. A mi preparador Gutiérrez, la verdad que me hace un motorazo. Lo dijo Johnny. Jonathan, una preguntita más. ¿Qué te pareció el circuito? Bueno, ya explicaste un poquito que fue un fin de semana muy positivo para vos. Bueno, ¿qué te pareció correr aquí en San Carlos? Una pista muy linda, rápida. Tendríamos un problema en la moto y, bueno, la verdad que me lo solucionó mi chasis. Bueno, ¿cómo estás en el campeonato? Estamos terceros. Así que, importantísima esta victoria. Sí, sí, muy importante. Bueno, ahora vamos a seguir sumando, trabajando para llegar lo más adelante posible en el campeonato. No terminaba más. Creo que hicieron cinco vueltas más. Sí. Felicitaciones, un gran trabajo y sigue pensando en el campeonato, ¿no? Sí, es muy importante el campeonato y es muy importante sumar también. Es fundamental para vos y para toda la gente que te acompaña. ¿A quién tenés que tener agradecimiento para esta jornada? A Manzana Muller, a Mirca Zafrea y a todos los que me apoyan, a KM Sport, a Marquito, RR Escape y, bueno, y a todos los que me apoyan, a mi familia y a mi abuelo que me apoya ahí arriba. Muy bien, felicitaciones. El abuelo estará chocho ahí arriba, dándote la alegría que vos estás, en cierta manera, disfrutando el día de hoy. ¿Felicitaciones? ¿Nos vemos en el podio? Sí, vamos. Dale. Ahí está, todos, todos, pero buenas. Toby, bueno, contanos de dónde sos y, bueno, si te gusta correr en San Carlos y ya habías corrido acá en San Carlos. Sí, yo corrí acá en San Carlos. Me gusta mucho correr y vivo en Rafaela. Bueno, ¿vas bien en el campeonato? Ahí, Capi, te decía que podés estar bien ahí arriba, pelear con cada una de las carreras. Sí. ¿Cómo vas? ¿Te acordás? Voy segundo en el campeonato. Bien, así que, bueno, me imagino que contento por ganar la carrera, ¿no? La familia te vino a acompañar a casa en San Carlos. Sí, me vino a acompañar y a apoyarnos mucho. Felicitaciones por el trabajo, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias. Nos llevamos a lo que vinimos a buscar, ya de un fin de bastante positivo en esta categoría. Bueno, como te dije, nos llevamos a lo que vinimos a buscar. Ya noche me dijiste, ¿no? Tenías razón. Sí, bueno, déjame agradecer a mi familia, a mi papá, a Chacarito Competición, a RR Escapes, a Motoliva, a Nito, a Cabo de Artículo de Limpieza, MB Mecanizados, Carribar El Bredón, bueno, a toda la gente que me dio una mano de alguna forma. Quiero mandar un saludo a la familia Gallardo, quiero saludar a mis abuelos que me vieron a ver, a mi familia, más que todo, a mis primos, bueno, a mis hermanas. Y déjame saludar en especial a RPM Cross de San Antonio de Areco, que es quien me brinda la indumentaria. Y no puede faltar el saludo a la curva de los nichos, que, bueno, me han hecho pasar un buen fin de semana. Bueno, felicitaciones, te vemos en el podio, un gran año, ¿no? Dale, sí, trataremos de seguir por este camino. Felicitaciones. Y como bien vos dijiste, ¿cómo encontraste el circuito? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bueno, el circuito bastante complicado, pero de lo que es el predio, el suelo, excelente. Bueno, también tuvimos caída, pero un circuito en buenas condiciones debe tener este resultado como el que tuve hoy. ¿De dónde sos y cuánto hace que corres acá en el canto? Del canto hace que corro 2013, si no mal recuerdo. Empecé cuando tenía entre 8, 9 años, 7 años, perdón. Y bueno, soy de Oliva, Córdoba. ¿Te gusta venir a San Carlos? ¿Te gusta recorrer las localidades junto con el canto? Sí, bueno, ya que San Carlos es un circuito que tengo mala racha, pero bueno, hoy la rompí. Y sí, me gusta lo que es el canto y recorrer circuito por circuito. ¿Cómo vas en el campeonato? En el campeonato voy primero en las dos categorías, en 110, 4 tiempos menores y en 50 escuelas. Bueno, con el ganador Matías Lorenzato. Bueno, Mati, sos casi local acá en San Carlos. Estamos de local, estamos de local. La verdad que la gente me hizo sentir eso, mis amigos, toda mi familia que tengo acá en San Carlos. Y bueno, la verdad que poder ganar en esta categoría que la vengo peleando hace rato y acá en casa es algo muy lindo. Fue un lindo fin de semana en general, ¿no? Sí, arrancamos bien con todas las pruebas, arrancamos bien con la clasificación. Ahora hicimos una gran serie final, así que fue redondo. Ahora nos queda correr 4.50 y vamos a ver qué pasa. Bueno, a disfrutar, no te robamos más tiempo porque sabemos que tenés más para dar. Sí, sí, queda la final de 4.50. En esa estamos bien, hay que trabajar un poquito para la final, pero bueno, hay que esperar. Estamos hoy con el ganador. Bueno, contanos un poco cómo ha sido el fin de semana y bueno, coronándolo con haber quedado con el primer puesto aquí en la final. La verdad que sí, buenas tardes. Sí, muy contento porque se pudo ganar. Allá la gente me saluda. ¿La hinchada? La verdad que sí, la hinchada viene de unos chicos de Córdoba, así que bueno, muy contento porque la gente que viene a verme es mucha de Entre Ríos, de Córdoba, muchos amigos de Buenos Aires, de Santa Fe. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Cómo viste el circuito? ¿Cómo estuvo aquí San Carlos en esta oportunidad para el campo? No, el circuito, un circuito impecable, muy lindo circuito. Así que bueno, pude poner la moto bien a punto para acá y bueno, se nos pudo dar, gracias a Dios. Hubo un toque en el final, todos nos quedamos ahí en suspenso porque cuando estaban cruzando la bandera a cuadros, ahí hubo casi un toquecito, algo que bueno, nos asustó a todos. Y sí, viste, fue, íbamos de duda al límite, no me dejó respirar en toda la carrera. Así que bueno, traté de mantener la calma, de ir tranquilo, de no mandarme ninguna cagada porque estaba a la expectativa de mi error, así que bueno, se pudo dar, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo vas en el campeonato? Y ahora habremos quedado segundo, tercero, estamos ahí. Así que bueno, pero es mi primer año y me concentro más en tratar de poner bien la moto a punto para el año que viene. Bien, ¿a quién se lo dedicamos? ¿a quién le agradecemos justamente que vos estés acá? Y bueno, ¿y a quién le dedicamos la victoria? A toda la gente que me hace el aguante, a mi sponsor, a toda la hinchada que me está saludando. A festejar. Ahora a festejar. Lo dijiste en la conferencia, en la presentación del CAMA aquí en San Carlos, sos casi local y bueno, le regalaste a la gente esta gran victoria en la categoría que más se espera, ¿no? Todas son lindas, pero esta es muy atractiva por lo que presentan ustedes como espectáculo. Sí, la verdad que sí, como dije en la conferencia, San Carlos me marcó mucho por mi primer podio en el 50, como dije, y bueno, ganar mi segunda carrera en 4.50, un set opuesto en el grabado, el remando de atrás y bueno, contento. Bien, bueno, ¿cómo fue tu fin de semana? Fin de semana muy positivo, muy bueno. Lo terminamos de terminar de la mejor manera, ganando en la 4.50, así que bueno, contento. ¿Cómo viste el circuito? ¿Cómo estuvo la gente de San Carlos para vos? Excelente condición, el circuito, la pista, la gente, todo, me siento en casa. Bien, ¿a quién se la dedicás? A Juan Ayer, mecánico que está pasando un momento complicado, pero va a salir adelante, así que va a dedicar a toda él. Bien, ¿la próxima en Galvez? La próxima local, así que bueno, la mejor. ¿Seguro mucha gente de San Carlos irá? Seguramente, seguramente que sí. Si ya compraste tu Bingo Mega Sorteo, ya empezaste a ganarlo. Seguimos siendo los número uno. Y la edición número 20 se viene con 120 premios. Dos autos cero kilómetro por mes. Un millón de pesos en sorteos extraordinarios, por pago anticipado durante todo el año. ¿Querés pagar tu Bingo Mega Sorteo todo junto? Tenés tres sorteos por pago contado. Y en el sorteo final tenés 96 megapremios. 90 autos cero kilómetro. Cuatro pick-ups. Un departamento en Rosario. Y un departamento en Mar del Plata. Tan fácil como esto. Nueve puotas de 300 pesos. La última de 400. Y todos los meses podés ganarte dos autos. Tenemos siempre el mejor precio para los mejores premios. Además, sorteamos 50.000 pesos para el Día del Padre. Y otros 50.000 pesos para el Día de la Madre. Si ya compraste tu Bingo Mega Sorteo, ya empezaste a ganarlo. Adquirilo al 03-404-421-156 en la Secretaría del Club Atlético Argentino o en las sucursales de la Asociación Mutual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!